Sí, la verdad que es un honor para toda la localidad recibir al vicegobernador de nuestra provincia, al amigo Jorge Gem, que nos viene a visitar hoy nuevamente. Y bueno, en esta fecha tan especial, donde cumplimos nada más y nada menos que 155 años, ¿no es cierto?, de la fundación de nuestra colonia. Y bueno, por suerte tuvimos un día de sol que nos acompañó también, y la gente también. Y estamos disfrutando un poco de los espectáculos, esperando la actuación de Itatí, que seguramente va a ser espectacular, como nos tiene acostumbrado. Bueno, vicegobernador, bienvenido a lo que ya es su casa, este San Carlos. Sí, la verdad que, ¿cómo le va? La verdad que ya me siento como en casa, ¿no? Y eso está bueno. Y también este concepto de lo público, ¿no? Esto de ver la gente en la plaza, encontrando, dialogando, divirtiéndose. Los chicos recuperando lo lúdico, ¿no?, del juego. Son conceptos que acá uno los ve hecho realidad, y eso está bueno, ¿no? Una sociedad de la convivencia. Y bueno, y además, disfrutando de nuestros creadores culturales, lo de Itatí va a renuevo, es muy bueno. Estuvo, fue finalista del Soñando por Cantar. Realmente una chica tiene esa capacidad de transmitir sentimientos, valores, culturas, que son necesarias para asumir los desafíos que tenemos como sociedad. Pero bueno, reitero, para mí hoy estar en San Carlos es casi una habitualidad. Me siento muy bien, comparto muy bien, mucho la gestión que viene llevando adelante el presidente comunal. Pero además porque, como decíamos recién, acá no hay palabras, acá hay hechos concretos. ¿Cómo es el plan? El domingo de la mañana le dice, bueno, vamos a matear a San Carlos, que cumple años en la colonia, y charlamos un ratito, nos encontramos con amigos. Sí, sí, algo habitual. Con Mauricio ya hay una relación que excede lo político, y está bueno porque en realidad uno cuando milita en política también consume parte de su vida y quiere estar con gente que uno comparta valores, que uno comparta cuestiones que tienen que ver con la calidad humana. Entonces, yo de acá me tengo que ir a Rosario, y mañana tenemos una agenda con el gobernador muy compleja, con muchos temas. Y bueno, como digo, más allá de que uno siempre está en el rol de vicegobernador y trata de prestigiar ese rol, también es una persona que se relacione, que tiene ganas de estar con gente como Mauri, ¿no? No se deja de hablar de política ni un solo instante, a pesar de todo, ¿no? No, no, no crean, hablamos de política y hablamos de otras cosas, pero esas no las vamos a contar. La última, se aproximan las elecciones, estamos a un mes nuevamente de los comicios. El Frente Progresista está consolidado, los resultados han dado un rotundo triunfo a quien encabeza la lista, y ustedes de alguna manera después de luchar en una interna muy dignamente, se encolumnan detrás de la figura de Vina. Totalmente, pero además con el convencimiento de que el Frente no es una herramienta oportunista, sino una herramienta de transformación que va a seguir quedándose en la provincia de Santa Fe, que está siendo mirada con mucho respeto a nivel nacional y que tratamos que en cada uno de los municipios y comunas que todavía no están en sintonía con lo que se viene llevando delante, lo hagan. Por eso, desde ese lugar de convicción es que estamos trabajando para que el Frente se consolide. ¿Con un resultado que esperan, sea más amplio? Sí, creo que están pasando cosas, sobre todo en el peronismo, que tiene una dinámica muy particular, cuando pareciera que el gobierno nacional no se encuentra en su mejor momento. Bueno, me da la impresión de que están pasando cosas que van a terminar impactando en el resultado electoral. La aparición del PRO en la vida política santafecina también, de alguna manera, ha reorganizado las piezas de este ajedrez político. A mí me parece que es bueno que esté el PRO, porque hay gente de derecha, hay gente que en los ejes de la solidaridad, ejes que tienen que ver con la condición humana, no son los más importantes, tienen una agenda que está más reducida a la individualidad, a cuestiones que no nos parece que sean trascendentales. Y bueno, está bueno que sea así, que haya una oferta de la derecha, que se identifica como la derecha y que la gente pueda votar. Es lo que pasa en toda la democracia moderna en la Argentina. El tema es cuando hay un peronismo que no se asume como izquierda, derecha, progresismo, conservador, federal, y todo es peronismo. Y bueno, esto confunde un poco a la gente y no le da tanta visibilidad a las propuestas concretas. Que dicho sea de paso, en la mayoría de las sociedades se cambia y hay veces que la gente vota por opciones más solidarias, a veces tienen miedo y vota por cuestiones más relacionadas a lo que le pasa a cada uno. No hay drama en eso. El tema es dar cuenta a la sociedad de lo que queremos y es lo que estamos haciendo desde el Frente Progresista Civil y Social.